¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Primer día en el que podemos probar por fin Mazos de la nueva colección de Magic De las tierras salvajes del Drain Tengo muchísimas ganas de empezar a probar las nuevas cartas Y tanto hoy como en los próximos días Os voy a traer multitud de mazos nuevos Que podemos crear con estas nuevas cartas de la nueva colección Y que bueno, los he elegido porque son especialmente interesantes O divertidos, o prueban temáticas y estrategias nuevas Que es lo que más falta nos hace, probar mazos nuevos Y vamos a comenzar facilito, vamos a ir de menos a más Comenzamos con Monored, mazo agresivo Monored Pero con la temática de Celebration Que es una nueva mecánica que aparece en esta nueva colección Y que creo que es bastante buena Y quizás el mayor abanderado de esta nueva temática Sería Godric, Juerguista Encubierto Bueno, los mazos, estos mazos nuevos que os voy a traer No voy a extenderme demasiado en la explicación Porque las cartas previas ya las conocemos Las conocemos desde hace ya dos años Las colecciones de estándar previas Y voy a centrarme únicamente en explicar las cartas nuevas El por qué las llevamos Y el resto, bueno, pues en un poco de acompañamiento Entonces, Godric, Juerguista Encubierto Por 3, es un 3-3 Visa que está genial Pero con celebración Es decir, si entran en juego ese turno Dos permanentes que no sean tierra bajo tu control Godric pasa a ser un 4-4 de estadísticas Que además gana volar Y si pagas un mana rojo Gana más 1-0 hasta el final del turno O sea que una chulada de carta Muy buena Y que tenía muchísimas ganas de probar Como ya os dije en el análisis Luego, ¿qué más cartas nuevas hemos recibido En esta colección que merece la pena Probar para este mazo? Pues mira, la Truana Encantadora Ya se veía que era una carta muy interesante Muy buena Que cuenta como dos permanentes Porque la puedes jugar a ella Tiene prisa, solo es un 1-1 Pero cuando entra en juego Puedes crear una ficha de tesoro O una ficha de papel de malvado El papel de malvado es Que da más 1-1 a una criatura Bueno, es un encantamiento Que da más 1-1 Bueno, lo podéis leer ahí encima Que da más 1-1 a una criatura Y cuando este encantamiento vaya al cementerio El rival pierde una vida O sea que es perfecto para un mazo agresivo rojo En el cual pretendes hacer perder muchas vidas al rival Tiene otra tercera opción Que es la de descartar carta Robar carta Que también está bien Si, yo qué sé Si te queda una tierra en mano Y quieres robar otra cosa mejor Pues también te sirve para eso Otra de las cartas nuevas de esta colección Y que está genial para este mazo Es ratón de combate rabioso Por 2 es un 2-1 Bueno, tampoco es que sea una locura de bueno Es una carta del montón Pero que acompaña a la estrategia Y lo importante de esta carta Es que tiene celebración Cuando hay celebración Da más 1-1 a una criatura objetivo Que puede ser ella misma O alguna otra criatura que controles Y además hace que Y esto es lo más importante Te cuesta uno menos lanzar El segundo hechizo de cada turno Que es justo del que va el mazo De lanzar múltiples hechizos En un mismo turno Así que estas son las tres cartas Que, digamos, comandan Hacen que este mazo sea posible Que sea viable Y bueno, pues vamos a probar A ver qué tal funciona Estamos ahora mismo jugando En el evento de acceso anticipado Ya sé que estoy jugando Unos poquitos días antes del normal Por si alguien se le pregunta Oye, ¿cómo es posible que estés jugando Ya con las cartas de la nueva colección? Bueno, porque algunos creadores de contenido Nos han concedido el honor y el placer De poder jugar las nuevas cartas Para mostraros cómo funcionarán Ya cuando salgan oficialmente en Magic Arena Que salen el 5 de septiembre Para ser exactos Así que, bueno, unos poquitos días antes Ya os traigo este mazo Y os traeré unos poquitos más Los próximos días Para que podáis ya ir haciéndoos una idea De qué cartas son buenas Qué cartas no son buenas A ver, vamos a probar muchos mazos estos días Y algunos serán buenos Y otros no serán buenos Algunos funcionarán Otros no funcionarán Cartas serán mejores O peros de lo que pensábamos Y la cuestión es simplemente divertirnos Y, bueno, pues pasar un buen rato juntos Y disfrutar de la experiencia Tenemos una mano que recuerda mucho A las típicas monorred Que hay actualmente en estándar Y, de hecho, no hay ninguna carta de las nuevas Llevamos 12 cartas de las nuevas Y no ha salido ninguna en esta mano inicial Lo cual me da mucha rabia Porque la idea es probar las cartas nuevas Especialmente, ¿no? Vale, compañero con espíritus Mazo azul, blanco, rojo Wow, y sky de encantamientos Vale, puede ser peligroso ese mazo Tenemos una mano muy buena Y por fin nos hemos robado A Godric O sea, una de las cartas nuevas Doble pollo Doble pollo Lo del Fénix Es una salida bastante potente Vamos a ver si nuestro rival La puede frenar de alguna manera Y luego ya el siguiente turno Con Godric Podemos hacer también bastantes cositas Oye, por cierto Este es el nuevo mapa Ah, no, este es el mapa Del Señor de los Anillos No, es el mapa de esta colección Es el mapa de esta colección Del Drain A ver, ¿se puede interactuar con algo? Es la primera vez que lo pruebo Mira, está esta puerta de aquí Bueno, está con puerta Esta tapa Se abre El anillo Ahí sale la bruja de la casa A ver, la capercita roja por aquí No, la verdad es que se interactúa Muy poquito con este mapa Desgraciado Ah, se pueden apagar Y encender las llamas del caldero Vale Entra el Kumano contra Kakazan En mesa como criatura 2-2 Perdóname si no me fijo mucho En la partida o lo que sea Realmente estamos probando Las cartas nuevas Es lo que más me interesa Así que vamos con ellas Vamos ahí con ese Godric A ver, el reponente Tiene azul, blanco Y una ficha de tesoro en juego Pero como han entrado Dos permanentes en mesa Muy importante El mazo lleva muchas cartas Que propician El que entren dos permanentes en mesa O al menos uno Más el otro Ha sido el caso Del Kumano contra Kakazan Que ha entrado en juego ¿Vale? Porque cuando se resuelve La vida del Kumano contra Kakazan La última del De la Lo diré De la saga Se exilia Y entonces vuelve al juego Por eso Godric Ha entrado como un 4-4 Supongo que nos vamos a comer Un removal masivo Ah, no hay removal masivo Vale, o sea que el oponente Sí hay a 8 Así que le podemos hacer esto Más esto La mano del martillo La mano del martillo No hemos hablado de ella Pero hace que una de sus criaturas Tiene rebatir 1 Nos sobra un mana justo Así que sí Rebatimos 1 Y pegamos de 3 y 2-5 Pagamos automáticamente Por cierto Entra en dos permanentes El pollito Y por eso lleva Mano del martillo ¿Vale? Ahí me he equivocado De carta Me he equivocado Me he equivocado O sea que tenía que Me he equivocado Estaba hablando Y me he equivocado La mano del martillo Tenía que ponérsela A una de mis criaturas ¿Vale? Para darle mas uno Mas uno y prisa Y hacer que no pudiese bloquear La criatura del rival Lo he hecho mal Así que el rival La verdad es que el rival Debería haberse comido el ataque ¿Vale? Pues un poco por Por el error que he cometido Que ha sido un poco tonto ¿No? He pagado uno Para ponerse encantamiento encima Y ya digo Que yo creo que podría haber hecho eso Para ser un poquito más justo ¿No? Un poquito más Estaba distraído hablando Y hecho mal Le he puesto el encantamiento A su criatura El encantamiento Tienes que ponérselo A tu criatura Y haces que la de él No pueda bloquear Bueno Vamos a ver si nos robamos tierra Le hacemos 6 daños a la cara Y ya ganamos la partida Automáticamente Porque con esto creo que gana 2 vidas ¿No? Sí, gana 2 vidas Efectivamente Así que vaya fail Más tonto Vale, gana 2 vidas Endereza una tierra Jugamos tierra de turno Atacamos con todo a él Vamos a ver si no tiene ningún tipo de sorpresa Hombre Con solo 6 vidas Como mínimo le van a pasar 2 daños más Raro sería que no pudiésemos llegar a ganar esta partida Vamos a ver Esperemos que no tenga nada más Que nos fastidie Porque la verdad es que sería bastante triste ¿Verdad? Yo creo que tendría que haberse Haberse rendido Sinceramente O sea, haber dejado pasar el ataque Porque ha sido un error muy tonto ¿Verdad? Nos lo devuelve a la mano con mellizos ¿O qué hacían? No, lo devuelve al final del turno De todas maneras Como podéis ver Yo juego muy bien Tengo una estrategia infalible Imparable Por muy malo que sea Sigo ganando la partida Bueno Me gusta mucho el mazo Me ha parecido muy Muy contundente Muy poderoso Y realmente Casi sin O sea Muy pocos mazos Podrían habernos frenado ¿Verdad? Incluso Fijaos con el fallo Garrafal Que cometían Así ha sido sobrado todo esto Era una Yesky de control Un poco así asquerosilla ¿No? Con planeswalkers Formas de ganar vidas De todas maneras El Hada S4-4 Ya os dije yo Que no iba a ser muy buena Sinceramente No me ha gustado mucho Lo que he visto de esa Hada Y mira que se la hemos Le hemos regalado ahí Media partida Lo hemos intentado Ya no así No ha podido hacer nada De esa Hada Está bien Pero es que no encaja ¿Verdad? Como cuesta 4 Y tienes que girar Para jugarla Te expones a lo que haga el rival ¿No? Así que bueno Vamos a ver Una segunda partida En la primera partida Si no hubiésemos jugado El encantamiento mal Lo habríamos arrollado Ya en el turno anterior Al oponente Vamos a ver en esta segunda partida A ver si Ya nunca más va a volver A cometer el error Del encantamiento ese Y vamos a ver A qué clase de mazo Nos enfrentamos El de antes era de control A ver si ahora nos enfrentamos A un mazo agresivo ¿No? Por ver la variación La partida anterior No salimos Esta partida No salimos Y ya veréis Como en los próximos días Tampoco voy a salir Porque mi Magic Arena Está hackeado Vamos a ver ¿Qué tenemos? Tenemos buena curva de mana Turno 1 Turno 2 Está bien empezar Con curva de mana Luego una chispita La shibarita de Voldaren Que le podemos sacar mucho valor A esa ficha de sangre Porque como podéis ver Ya tengo 3 tierras La cuarta tierra Que podamos robar Ya me sobra ¿No? Me la descartaré Con la ficha de sangre Es una buena mano Y una de las cosas importantes Es que la partida La hemos ganado La de antes Gracias a la carta nueva ¿No? Que es lo que yo quería Con el Godric este Así que bien Está todo claro Hemos ganado Gracias a la celebración O en parte a la celebración O funcionando bien Con celebración Que Kumano contra Kakazan Lo dispara El encantamiento este Que hace que una criatura Del rival no pueda bloquear Es por eso Cuenta como encantamiento Cuenta como permanente Que entra en juego Quiero decir Y por tanto el rival O sea Y por tanto la celebración Es más fácil de conseguir Es un poco esa la idea Si os dais cuenta Todas las cartas Del mazo O la mayoría de ellas Por ejemplo La Silvete a Voltaren También está pensada En ese sentido Son dos permanentes De modo que disparan La celebración O sea Bastante bien ¿No? La primera sensación Que me he llevado Ha sido Ha sido bastante buena Del mazo Y digo Sin haber salido Y habiendo intentado Perder la partida Porque lo he hecho apuesta O sea No creáis que ha sido Un accidente Que me he despistado Ahí mientras hablaba Y eso No sé si el oponente Tiene problemas de conexión Estamos en el acceso En el evento De acceso anticipado Por tanto Los jugadores a los que nos enfrentamos Son otros creadores de contenido Que estarán grabando vídeos Para Youtube O a lo mejor están en directo En algún servicio de streaming O lo que sea Y Es raro que Vayan a hacerte cosas feas ¿Vale? Estas de las No está Ah Estas de La guerra de los hermanos Es raro que vayan a hacerte Cosas feas De no jugar Hacerte perder el tiempo Eh Hacer Ragequid E irse Cosas de ese estilo No creo que vaya a pasar ¿Vale? Supongo que el rival Está teniendo problemas de conexión Porque tarda mucho en empezar ¿Vale? Sale con doble tierra roja negra La rata esta fea Y la guarda A ver A ver Estas de las cartas nuevas Por 1-1-1 prisa Que cuando muere Creo que un token 1-1 La verdad es que esta carta Me gusta mucho Para mazos tipo sacrifice Me parece muy buena Y nosotros ahora tenemos que dudamos Entre Truana Encantadora O ratón de combate Rabioso Supongo que será más inteligente Un poquito más inteligente Jugar el ratón ¿Verdad? Voy a jugar la fundición de Mirza Por si quisiéramos atacar El siguiente turno con ella Así ya la tenemos en mesa Y A ver Parece que el rival Tiene una carta o algo Porque Tendría que haber atacado Antes de jugar cartas Así es como se juega bien ¿No? Pero Por no perder tiempo He jugado primero mi tierra Y mi hechizo Y ya digo ataco con el pollolo Pero mira parece que tiene Alguna carta en mano Porque se ha parado la prioridad Tendrá un destrizar o algo así ¿No? Por un mano negro me puede matar El ratón supongo En lugar del pollolo Se lo he regalado el ratón Por aquí No pasa nada Llegamos ahí otra vez Con el pollolo del fénix Este simbolito Este simbolito que aparece Aquí abajo a la izquierda Es nuevo Es el simbolito de celebración Supongo Sí Ahí está Como veis El simbolito de celebración Está iluminada La parte derecha Del recuadrito De la celebración ¿Veis? Me podría haber esperado Haber atacado primero con el pollolo Y luego jugar el ratón Es ratón, no este Si este ratón Este no es rata Aparecía el simbolito El cuadradito Medio iluminado Y cuando tienes Supongo la Hola, hola, hola Esto mola Canción de Totentaz Totentaz o Totenaz Totentaz Vale, vale Me debería empezar a preocupar Quizás Nos quedan 14 de vida Papel de malvado A la propia truana Para bloquear Yo creo que no es mala idea Quedarnos bloqueando Con un 2-2 Viendo la cantidad de vidas Que estamos perdiendo Otra vez estoy jugando Las cartas antes de atacar Pero es por comodidad Realmente no Vamos a quedarnos bloqueando Un poquito, ¿vale? Realmente deberías Siempre atacar Y luego jugar los hechizos Pero es por comodidad Es por pereza Por velocidad No Juegar las cartas Y luego ya atacas con todo Oye, me flipa el mazo de ratas Que nos está jugando el oponente Me gusta muchísimo No puede bloquear Y cuando muera Crea ratas Un número de ratas 1-1 Igual es a la fuerza De la colonia embarañada Eh, ya hemos frenado al oponente Ya no ha atacado Vale Vamos con un segundo polluelo Le vamos a matar volando A este oponente Pollito, pollito No pueden bloquear Ninguna de estas ratas Estos de aquí Sí pueden bloquear Es bastante buena Esta alimaña mordiente Ya lo dijimos en su día Seguimos bloqueando Me voy a descartar La tierra que nos sobra Cuando entra en juego Muele dos cartas Y cuando muere La que da adjetivo Que no controlas Menos o menos No es bastante buena, ¿no? Vale Otra canción De Totentaz Guau Nos come, ¿eh? Nos come aquí el oponente Nos pega de 8 Vamos a ver Tenemos que bloquear algo, ¿eh? Obviamente ese bloqueo Está regalado Y luego aquí van 4 y 3, 7 Bajaríamos muchas vidas Yo creo Que voy a bloquear Con el Sibarita La Sibarita de Voldaren Para recibir 3 daños menos Nos quedamos con 10 vidas Está la cosa bastante igualada Vamos a descartarnos La tierra que nos sobra A ver qué robamos A ver si robamos algo bueno Kumano contra Kakazan Podríamos tirarle La descarga de rayos A la cara Y lo voy a hacer Básicamente Para aprovechar Un poquito más La cantidad de mana Que tenemos Que no es infinita Bien Robamos otra Truana encantadora Fijaos que ahora mismo Si atacásemos con todo Kumano contra Kakazan Un dañito Truana encantadora Otro dañito Por cierto Cuando se muera El encantamiento Otro daño más Que le hacemos Al oponente Entonces Nos quedan 10 de vida No vamos sobrados Del todo 2 y 2 4 y 2 6 Y 2 8 Voy a atacar Con todo Yo creo que aquí Le pegamos a pillar Un poquito por sorpresa Yo creo que va a hacer Doble block a la Truana Nos viene bien Ese doble block Ah no Solamente hace un Block sencillo Bueno si se muera la Truana Me vale porque Quiero que la Truana Haga el daño Al oponente Se quede con 5 Correcto Me parece correcto Entonces Ahí el rival Pierde una vida Se queda con 5 de vida Jugamos Kumano Contra Kakazan Otro daño más Le quedan 4 Y jugamos otra Truana Que va a tener Otro encantamiento Sobre ella Vale de modo que A ver nos puede ganar Perfectamente el rival Este turno Si tiene algún hechizo Algún truco Alguna cosita La idea sería Bloquear a la Colonia Enmarañada Que deja criaturas Que no pueden bloquear Vale los 1-1 No pueden bloquear Estas ratillas Así que Pierde otra vida Se queda con 3 Y la verdad es que No ganamos todavía Se queda 3 de vida Y hacemos 2 daños Solamente con los Poyeros del Fénix Más el daño De la No llegaríamos Lo dejamos a 1 Ahora mismo al oponente Eso sí No tenemos nada Estamos a pelo Si robamos tierra La cosa está mal Vale aquí Podemos O bien bloquear A la Colonia Enmarañada Y él pondría Otros 3 tokens más O bloquear Un tokencillo De estos Y yo creo Que vamos a apostar Por jugárnosla Un poquito Bloqueamos con la Truana Matamos su Colonia Enmarañada Recibimos solo 4 daños Pone otras 3 ratillas Pero él se queda Con 3 de vida Y robamos el Jugar con fuego Que es la carta Que justo necesitábamos Podemos activar La fundición de Misra Atacamos con todo Se queda a 1 Y jugar con fuego ¿Hemos topdekeado un poquito? Sí Puede que hayamos topdekeado un poquito ¿Hemos tenido un poquito de suerte? Pues sí Puede que hayamos tenido un poquito de suerte ¿El mazo está bien? El mazo yo creo que está bien Y que funciona Eso sí Quiero probar ese mazo de ratas Cuanto antes Nada más ¿Te has divertido? Yo me lo he pasado genial Quizás al oponente No se lo he pasado tan bien Pero yo sí Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!